¡Pellito! Y yo llevo con la orquesta de 16 años, o sea, estando era en vida, empecé yo con la orquesta haciendo mis cosas en la música. ¿Qué es lo que tiene diferente el Mozambique, la tumbadora? El Mozambique es un género que surgió en una época, o sea, basado en elementos de la rumba, de la música afrocubana, o sea, los tambores batadas, los tambores... ¿Eso se llama el afro-can? Afro es la música afrocubana, can significa corazón, o sea, es un dialecto en el lenguaje yurubá, que es una palabra compuesta, ese es el significado. ¿Qué recuerdos se me dice tu abuelo? ¿Cómo? ¿Qué recuerdos tiene tu abuelo? Bueno, imagínate, para mí fue un ícono, un ídolo en la música, para mí como familia, como ser humano, me aportó mucho a mi carrera, o sea, desde el punto de vista de mis conocimientos de la música, del espectáculo, porque a mí aparte de ser un creador, también fue un idealista, una persona que tenía una visión, una óptica muy larga, de saber qué quería hacer, un espectáculo, de hecho él dirigió en Cuba infinidades de... O sea, lugares como Parisien, el Tropicana, o sea, producciones musicales que fueron éxito. ¿Y toda la familia es músico? Sí, hay unos cuantos que son músicos, otros se dedican a otras cosas, bueno, a mí me tocó a mí continuar. ¿Tú eres compositor también y arreglista? Sí, cómo no, yo hago los arreglos de la orquesta, compongo... Pero, Peño, te hago una pregunta, ¿es difícil vivir bajo la sombra de tu abuelo en este medio? No, bueno, yo me considero un continuador, o sea, no creo que mi trabajo es realmente seguir los pasos de él y continuar ese nombre, esa obra que creó Peño, mantenerla hasta que Dios quiera. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Cuando ves esos videos no te dan mucha nostalgia porque fue una persona muy, muy famosa y duró por muchas generaciones. Cómo no, déjame decirte que casualmente aquí conocí una señora que fue fundadora de la orquesta de él. No me digas. Sí, la señora Nora Flavia. Nora Flavia, yo la conozco, claro, Nora Flavia. Ella bailaba en Tropicana y cantaba. Cómo no, y fue fundadora en ese video. No me digas. Parece que a veces también está ahí. Nora Flavia, yo nos conocimos siempre en casa de Chirino y cumplimos el mismo día. Tremenda fiesta se hace con Nora Flavia. ¿Dónde te presentas tú? Bueno, estuvimos el sábado pasado en el Cuba 8, en el Cuba 8, la idea de arte. Ahí se hizo un espectáculo variado, ¿no? Se hizo feeling, se hizo salsa, porque aparte de Mozambique también llevaba otras cosas. Música bailable. Este viernes volvemos a estar ahí. Ah, qué bueno, otra vez ahí en el mismo lugar. ¿Me entiendes? Pero más bien es algo diferente. O sea, vamos a llevar ahí algo con la percusión cubana, un cuerpo baile. Se va a trabajar con el público, un juego de participación. Algo muy interesante. ¿Y a qué hora va a ser? Entonces sería, señores, sería este viernes 5 de agosto a las 9 de la noche en el Galería Cuba 8. Queda, todo el mundo sabe que quedan las 14 avenidas y 8 calles. Estaba leyendo así que Peyo dice que el Mozambique lo preparó con 12 tumbadoras, 2 bombos, 3 campanas, un sartén, 4 trompetas y 3 trombones. Sí, fue un formato muy extraño en su momento. Es más percusión que nada. ¿Tiene lo de para cocinar o algo se llama sartén en la... Sartén en la cocina, como no. Eso se usa mucho en Cuba lo que es para las congas de carnaval, esas cosas. Ah, qué bueno. Tremenda rumba que sea. Tremenda rumba con esa música. Fue algo muy lindo, cómo no. Pero así es, pero bueno, toda la gente ahí ya sabe, el viernes ahí... Quieren ir a rumbear. Espectacular. También quiero agradecerle mi participación aquí. Primeramente, bueno, estoy aquí gracias a la Cámara de Comercio. Ah, bueno. La señora Gisela Hidalgo fue la que me invitó acá a Miami. Ah, ok, le mandamos gracias a ella por reírnos. Y el chino, Chespaya. Ah, Chespaya que está ahí, claro que sí. Nos ha traído a comer.